Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Están por aquí, están por aquí, bro Dios, de la cueva, de la cueva No, no la tiré, la tiraste. Están subiéndole, están subiéndole. Las bombas tuyas eran las buenas ahí ahora. Cuidado atrás, José. Cuidado atrás. Si, pero... Están aquí abajo, cuidado. Cuidado. Están muy cerca del ring, tengo 10. Buenas tardes, el ring está en progreso. Estamos todos fuera del ring. Ahí lo sé, lo sé. Responsable. Descustable. Están principales, grabando. Están batando a gas trap. Están, está subiéndole. Están atentados. Están' metindos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira! ¡Suscríbete al canal! ¡Mira para allá! ¡Ah!